Así es, en efecto, bueno, en el auditorio del Colegio Técnico Profesional San Cidro se llevó a cabo este día prácticamente lo que se ha denominado el cierre de un proyecto importante que se empezó a gestar hace tres años entre el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Aprendizaje en torno a la participación de 20 empresas de la región brunca del país para el tema de la inocuidad y la competitividad. De esas 20 empresas, solamente 17 culminaron el proceso, es decir, tres no participaron de lleno en este proceso de formación que realizaron estas dos instituciones en coordinación con otras también acá de la zona sur del país. Nosotros conversamos precisamente con los representantes de las instituciones involucradas y ellos nos explican este proceso. Bueno, para nosotros es realmente motivo de orgullo saber que se logra culminar, se logra a buen término este proyecto donde más bien nosotros quisiéramos que no finalice sino que inicie una nueva etapa. El poder brindar herramientas, en este caso a las empresas, para que mejoren en temas de inocuidad alimentaria, seguridad alimentaria que les permita incluso trascender el mercado nacional al mercado internacional, para nosotros eso es motivo de orgullo. Porque tradicionalmente el Ministerio de Salud solo lo ven como la autoridad sanitaria en su rol de que cierre a las empresas pero en este momento estamos abordando un eje desde la promoción de la salud. Nosotros hemos tratado en la región, como ya lo hemos externado en otros foros y otras actividades de este tipo lo que busca el Ministerio de Salud en el país es acompañar a las empresas, lograr que las empresas cumplan con los estándares mínimos no solo nacionales sino ojalá internacionales como es este el caso, verdad, con un tema de inocuidad sanitaria donde ellos incluso van a poder buscar exportar los productos que estamos teniendo. Esto va a repercutir directamente en lo que es la sociedad y va a repercutir también en la economía, en este caso, de la región. Aproximadamente tres años hace que nos organizamos una labor mancomunada de un esfuerzo institucional, INA, Ministerio de Salud donde primero se diagnosticaron a cerca de 80 empresas de la región pero al final por diferentes motivos y circunstancias se definió atender a 19 empresas de las cuales han sido partícipes de la labor conjunta que ha desarrollado tanto el Ministerio de Salud como el Instituto Nacional de Aprendizaje que les brinda capacitación y seguimiento para ver y observar las mejoras que van desarrollando en sus procesos productivos. Y es que definitivamente durante estos tres años se ha realizado todo un proceso de formación y capacitación a los colaboradores de las diferentes empresas involucradas. De esto también nos habla Darlene Berrocal, quien es funcionaria del Instituto Nacional de Aprendizaje. Se logró, como le digo, la capacitación de todas las empresas que fueron bastante número de empleados ahorita no tengo el dato exacto pero al menos en asistencias técnicas hubo aproximadamente unas 20 asistencias técnicas hubo por lo menos 10 servicios de capacitación en BPM al menos 20 servicios de capacitación en manipulación de alimentos y esto a todo lo largo y ancho de la región Brunca. Un seguimiento sumamente importante también es el del Servicio Nacional de Salud Animal para garantizar la inocuidad de los alimentos. ¿Pero qué es exactamente este proceso? La inocuidad es poder tener la certeza, la seguridad de que el alimento que estamos consumiendo en las casas, en la soda, en el mercado, en donde se nos ofrezca el alimento, que tenga un origen conocido, que tenga un origen al que podamos identificar hacia atrás y hacia adelante a lo que nosotros le llamamos trazabilidad y sobre todo que cumpla con los niveles bacteriológicos que solicita la Organización Mundial de la Salud. Entonces nosotros tenemos la certeza de que el alimento que estamos consumiendo y no solamente bacteriológicos sino además químicos y físicos que no contengan ese tipo de contaminantes. ¿Pero qué dicen propiamente los empresarios involucrados en este proceso? ¿Aprendieron y qué le hicieron? Bueno, ellos mismos nos lo cuentan aquí en TV Sur Canal 14. Pues nos ha parecido muy bien el proyecto, pero es una oportunidad de mejorar las plantas de proceso y con eso pues tener productos de mejor calidad que cumplan con las normativas de ley, ¿verdad? Con la parte sanitaria. Y esto ha sido una gran bendición para nosotros ya que gracias a este proyecto y a la capacitación que hemos recibido del INAH y el seguimiento, asesoramiento con el Ministerio de Salud nos ha permitido conocernos más, ordenarnos más. Ha sido de gran, gran aporte para nosotros. Y es que definitivamente con este proceso de capacitación y formación que se realizó a estas 17 empresas viene a certificar la inocuidad que se está brindando a los alimentos de esta agroindustria y también algunos otros proyectos que se han visto involucrados. Igualmente esto les permitirá mejorar la competitividad en el mercado nacional y también internacionalmente.